Mi deseo Contar de tu fragancia es mi deseo Seguir tu huella que dejaste en el sendero Tu caminar que me aparta de mis deseos Y ver la luz que disipa lo negro de mi alma es mi deseo Saber que puedo yo clamarte y encontrarte Que seas el guardián de todos mis anhelos Es mi deseo Saber que mi vida es segura bajo tus alas que me ocultan Es mi deseo Seguir tu huella que Padre tú dejaste en ese sendero Que tú has establecido porque tú has dicho que tú eres el camino Tú eres la verdad y la vida Padre Y nadie llega al Padre sino es a través de Jesús Mi deseo es contemplar tu hermosura, tu santidad Mi deseo Señor es estar en tu presencia Momento, momento Dice el Salmo 40 versículo 17 Aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí Me ayuda mi libertador, eres tú No te tardes ¿Cuál es tu deseo? Da ese paso de fe De poner toda tu confianza, tu vida en sus manos El Señor tiene para ti un camino de bendición El Señor te respalda El Señor te bendiga y te cubra Te saluda Carlos López Ayer Y te digo Mi deseo Mi deseo es encontrarte en todo tiempo Sentir tu amor y reflejarme en tu mirada Te saluda